Hola, buenas, soy Mario Cerdeño de Los Lunes Seriéfilos y hoy estoy acompañado de mi compi Marina, ¿qué tal? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues mucho gusto, pues llevo tiempo sin tenerte a mi lado, así que nada, encantada de tenerte. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, Magui García, ¿qué tal Magui? Hola, ¿qué tal chicos? Pues muy contenta de estar aquí. Pues nosotros igual, porque hoy venimos a hablar de ti y sobre todo de este regreso tan esperado de los protegidos. Y mira, por ahí está su perrita que la decimos sola. Esta Sansa aquí, que es una cachorrilla. ¿Se llama Sansa? Sansa, como la de Juego de Tronos. ¿Anda? Ay, me encanta. A mí también, soy una friki de eso. Yo también. Y nuestra primera pregunta, para abrir un poquito boca, es una clásica nuestra y es, ¿quién es Magui y cómo decidió que lo suyo iba a ser esto del mundo de actuación? Pues yo lo tenía claro desde pequeñita, desde siempre he querido ser actriz, estaba todo el rato inventándome juegos de imaginación, todo el rato viendo pelis, todo el rato queriendo ser los protagonistas, me encantaba. Pero no fue hasta los 18 cuando salí del instituto, cuando empecé a formarme, hice la carrera de Leighton durante tres años, luego estuve en la central de cine, diferentes cursos y ya pues hasta ahora. ¿Y cómo van? Porque sé que has aparecido en Servir y Proteger y has hecho también teatro y te iba a preguntar un poco, ¿cómo van estos primeros pasos en este mundo tan difícil de la actuación? Pues son unos pasos de aprendizaje, considero. Entonces estoy en constante aprendizaje, viendo cómo es este mundo, lo difícil que es a veces, lo exigente, pero también me llena mucho. Entonces estoy descubriendo, porque creo que es muy importante formarse, pero creo que luego el aprendizaje real viene en la industria, cuando estás rodando, cuando estás ensayando en el parateatro y todo eso. Entonces es muy diferente, es muy importante formarse y es muy importante la práctica luego. Entonces, bueno, son pasos de aprendizaje, de ver qué tal, de probar, de equivocarme, de corregir y eso, en constante aprendizaje. Y bueno, ahora eres parte de este regreso de Los Protegidos, que fue una serie que hace diez años marcó a toda una generación. ¿Tú eras seguidora entonces? No, o sea, sabía quiénes eran perfectamente, porque todo el mundo tenía las carpetas forradas de todas sus horas y los anuncios y todo, pero se ponía tan tarde, yo era tan chiquitita, yo creo que tenía once años, que yo no podía verlo, porque era muy tarde. Entonces, mis padres no me dejaban, no por nada, sino porque tenía que dormir. Pero sí que es verdad que cuando me cogieron, me lo vi todo, tres temporadas a tope, en dos semanas, estuve sin parar. Me hice fan luego. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? A mí también me he hecho fan durante la pandemia, ¿eh? Porque mucha gente la aprovecha, gente joven para verla, ¿no? Claro, claro, no, pero ha sido muy guay. Luego también, luego lo comentaba con mis amigos, ¡ala, está Culebra ahí haciendo sus cosas! Está luego Sandra... O sea, luego lo comentaba como si fuera una niña de eso, de once años. O sea, que muy guay. Y bueno, ¿qué crees que tiene esta serie para seguir enganchando a la gente como si fuese el primer día? Pues yo creo que tiene mucha nostalgia de lo que es la familia. Creo que tiene... Bueno, los poderes son muy mágicos, mejor dicho, pero sí que tiene algo. Yo creo que la banda sonora, la imagen, las conexiones entre todos los personajes. O sea, creo que es algo muy bonito, muy familiar, muy nostálgico. Y creo que es muy bonito que diez años después haya hecho esto, con una trama tan así de acción, de reencuentros. Me parece de verdad precioso y está hecho con mucho cariño por parte de todo el reparto. Estaban todos encantados de volver. Entonces yo creo que tiene eso, lo bonito, lo mágico, la nostalgia. Y bueno, en este regreso interpretas a Lucía Espósito. ¿Qué ha supuesto para ti ser parte de una serie tan importante en nuestro país? Pues al principio me daba muchísimo miedo cuando me lo dijeron, porque era muy raro para mí llegar de nuevo a una serie que ya se hizo hace diez años, que el papel que iba a interpretar ya había sido interpretado por Priscila Delgado, que lo había hecho maravillosamente bien. Entonces, bueno, me daba miedo empezar aquí. Era raro, tenía vértigo. No sabía cómo iba a ser ese encuentro con el reparto, que todos se conocían, a mí no. Claro, era como, ¿qué hago aquí? Pero en cuanto les vi y me acogieron de esa forma, fue como respirar por fin. Y fue muy bonito y lo recuerdo con mucho amor. Creo que Priscila lo hizo un personaje tan bonito que ha sido fácil. O sea, retomar eso, porque con esa dulzura con la que ella interpretaba y todo, o sea... No sé, creo que ha sido muy bonito. El miedo del principio se esfumó enseguida. Se esfumó rápido. Luego es verdad que el miedo llegó luego también con la emisión de los capítulos. Dije, ¿cómo va a reaccionar todos los fans que van a ver esto esperando a Priscila, claramente? Claro. No sé, parecía como una intrusa, ¿sabes? No quería sentirme así. Pero nada, han sido todos maravillosos conmigo. O sea, que súper feliz. Yo creo que... Te iba a preguntar un poco, porque ya le he respondido sobre si has tenido presión, pero yo creo que ha sido un reto, ¿no? Más que presión, yo creo... También creo que estaríais ilusionada, ¿no? Mucho, mucho, mucho. O sea, al final yo creo... Es mi personaje favorito, Lucía. O sea, que... ¿En qué estábamos? Sí, que le habíamos preguntado sobre si te hacía ilusión, que más allá de la presión, ha sido una ilusión interpretar a Lucía. Sí, sí, sí. Porque es un personaje súper bonito, súper inteligente, es el que une a toda la familia. Entonces, era un reto y una ilusión a la vez ponerme en la piel de esta chica, porque también yo pude conocerme más y además de todo eso, era hacer poderes. O sea, eso era para mí lo más emocionante del mundo, era como estar en Marvel. O sea, era como muy bonito. Ah, y también nos habías dicho que era tu personaje favorito. Sí, mi personaje favorito, por eso, por la inteligencia emocional que tiene y lo complicado que debe ser escuchar constantemente la mente de todo el mundo, sin control. O sea, eso me parecía muy difícil y a la vez... Joder, tener una inteligencia muy heavy, con muy pocos años... A la vez que un tormento es un regalo, ¿no? Porque sabes perfectamente quién te miente y quién no. O sea, tienes que tener una inteligencia emocional que para una niña... Bueno, ahora ya más joven, después de ir a Ani, está claro. Sí, sí, sí. Y bueno, ya se han estrenado varios capítulos de este regreso y queremos saber cómo ha sido ese feedback con la audiencia, pero sobre todo con los fans. Joder, pues una barbaridad. Yo no me lo esperaba, ¿eh? O sea, yo no, porque yo no sabía que había este fandom aún, o sea, después de 10 años. Entonces, para mí ha sido un regalo realmente poder ver cómo respondían a los capítulos de esa forma tan cariñosa. Y bueno, el recibimiento que yo he tenido, todo el mundo que me quieren, que soy su Lucía... O sea, para mí eso era súper importante porque tenía muchísimo miedo de justamente eso. Y el recibimiento ha sido que lo estoy haciendo muy bien, que es con lo que me quedo y que adelante. Entonces, jo, ha sido muy bonito de ponerme a llorar, ¿eh? Leyendo las cosas. O sea, era como muy abrumador, muy bonito. Estamos contentas, eso significa eso buena señal. Estoy súper contenta. Este es un sueño, de verdad. Y bueno, ¿cómo fue todo ese proceso de prepararte el papel de Lucía? No sé, ¿viste las temporadas anteriores o preguntaste consejos a tus compañeros? ¿Cómo lo hiciste? Me vi las tres temporadas enteras, todos los capítulos, analizando muy bien a Lucía. Y luego lo preparé con mi coach de actores. Entonces, yo iba todas las semanas durante dos meses a prepararme las secuencias que tenía esa semana. Entonces, hablábamos mucho de lo que sentía ella en cada momento, lo que pensaba. También decidíamos qué escuchaba y qué no. En plan, si estaba hablando con alguien, qué estaba escuchando ella y qué no. Bueno, entonces, bueno, con mis amigos ha sido muy fácil, o sea, con mis compañeros ha sido muy fácil porque como ellos tenían tan cogidos a sus personajes y tenían tan cogidos la relación con Lucía, ya estaba eso. Entonces, ya se hacía. Con Culebra, por ejemplo, desde el primer momento era mi hermano mayor. Que la relación de Culebra y Lucía es muy bonita. Entonces, eso me lo dio él y fue precioso. Entonces, fue fácil. Y luego, como las tenía tan vistas las temporadas, era como que me acordaba de todo. Entonces, los capítulos fueron fáciles de coger. Y bueno, para todos los personajes en este regreso han pasado 10 años. Y desde tu perspectiva, o sea, desde Lucía, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado en ella? Creo que, bueno, evidentemente es más inteligente ahora y creo que necesita más a su familia. Porque creo que ha estado muy sola en estos 10 años sin ellos. Creo que se ha sentido muy necesitada y a la vez mucho más fuerte. Entonces, se le ven muchas cosas en muchas ocasiones, en muchas charlas con Carlitos, que ya dicen, mira, es que tú no eres el único que lo ha pasado mal. Pero también es más directa. ¿Sabes? Y si se ha hecho más fuertes, lo ha pasado mal también. Sí. Y emocionalmente... Ah, bueno, sí, sí. Pregunta, pregunta. No, yo iba a decir que si de alguna manera te siente identificada con Lucía o cree... O sea, ¿tú crees que si se conocieran más que Lucía, podrían ser amigas? Sí, sí. Creo que se caerían muy bien. A mí Lucía me cae muy bien, la respeto mucho. Y me encantaría ser su amiga para ver que me diga lo que pienso realmente, que no tener que explicarme y todas esas cosas. Pero sí, creo que nos gustaríamos mucho. Y haciendo un poco la imaginación, en ese periodo de 10 años que no se ve, ¿cómo ha vivido Lucía esos 10 años, según tu perspectiva, según lo que tú crees? Yo creo que ella se dedicó a escribir porque creo que era la única forma que tenía de sacar todo lo que tenía en la mente, plasmarlo en un papel. Tuvo la suerte de encontrarse con una editora que apostaba por sus libros y se dedicó al mundo de la escritura. Entonces creo que le fue muy bien, pero que a la vez echaba mucho de menos a sus compañeros porque lo que escribía era sobre ellos. Entonces, bueno, le fue muy bien en el tema, supongo, económico y cosas así, porque tiene una casa increíble, una serie, o sea, es una pasada, es un love precioso, pero con mucha nostalgia. Y también no tuvo muchos amigos en estos 10 años. Le costó mucho porque, como dice en el segundo capítulo, todo el mundo miente. Entonces ella si lo nota todo, lo ve todo y lo oye todo, es muy difícil. Entonces, bueno, con tristeza, pero plasmando todo en un libro. ¿Y cuál crees que sí es que la arrastra? ¿Alguna herida del pasado? ¿Cuál es la mayoría que arrastra de ese pasado? Bueno, yo creo que el no tener padre. Creo que no tuvo a su padre porque en el primer capítulo de la primera temporada de Los Protegidos murió y luego con Antonio Garrido y Angie Cepeda pues eran sus padres y también se fueron luego y estuvo 10 años sola. Entonces yo creo que es la ausencia de unos padres. Y hemos hablado un poco de mentir, de que a lo mejor no tenía muchos amigos y a lo mejor serían parte por esos poderes que tiene ella. ¿Tu personaje siente desafección por esos poderes? Es decir, ¿piensas que si le dieran la oportunidad de rechazarlo o de quitárselo, lo haría? ¿O ya se ha adaptado a vivir con ella? Uf, es complicada. Yo creo, sinceramente, que ella decidiría no tenerlos. O sea, creo que le pesa tanto a veces el descontrol es tan grande que yo creo que se puede acabar volviendo loca si no lo controla bien. Entonces yo creo que en ciertos momentos ella desearía no tener poderes. ¿Y crees que los ha dominado en estos 10 años? ¿O sabía que sigue siendo esa niña que le costaba? No, los ha dominado. Va mejor con los poderes. Pero sí que es verdad que en algunos momentos se descontrola. Pero la mayor parte del tiempo los tiene bien cogidos. Pues yo te iba a preguntar que si tú como Maggie pudieses tener en la vida real un poder de los que tienen los castillos, ¿cuál escogerías? Yo creo que la invisibilidad. Sí, me encantaría hacerme invisible cuando me dé la gana. No pensar. Irme. Y todo eso. Y hablabas antes un poco del tema de... Mira, hola, Sansa. ¿Qué se llama? Para, voy a tenerla aquí y ya está. Vale, pues nada, pues ahora preguntamos a ella. Antes hemos hablado un poco del tema de la familia. Entonces el dicho, la unión hace la fuerza, creo que es algo muy palpable en este regreso. Es aún más importante en estos nuevos capítulos porque siempre está la unión en temporadas anteriores pero creo que esta temporada es más importante que nunca, ¿no? Sí. Creo que es mucho más palpable ahora porque pasan cosas cuando se unen. O sea, cuando juntan las... Joder, perdón, ¿eh, chicos? Es que además tengo una casa que no tiene puertas, entonces no tengo a dónde dejarla. Vale, vale, vale. Vale, ya está bebiendo agua, ya está. Bueno, retomo. Creo que la unión de los poderes y de que juntos son más poderosos y todo eso en esta temporada es mucho más visible porque pasan cosas cuando juntan los poderes. Entonces ya lo veréis sobre todo en el tercer capítulo y el cuarto, pero es muy notorio que juntos son más poderosos. Es como además el lema de la serie de esta temporada. Juntos somos más poderosos. Y dentro de esa unión se encuentra la familia, que hemos hablado un poco de ella al principio, que creo que es un concepto muy relevante, los protegidos. ¿Qué significa para tu personaje la palabra familia? Para mi personaje significa estar en casa, significa ser aceptada, significa no tener que esforzarse por aparentar, significa ser ella misma, porque en el mundo real ella no puede mostrar sus poderes. Entonces, para ellas es muy importante sentirse en casa y ellos la apoyan, ellos la aceptan, porque ellos son iguales. Al final es como encontrar la igualdad. Y bueno, de todos los hermanos que tiene Lucía, el que siempre ha tenido más afinidad, el que siempre se ha llevado mejor es con Carlitos, bueno ahora Carlos, ¿cómo ha sido esa relación con Daniel Avilés? Muy bonita, muy bonita, porque Dani es una persona maravillosa, que me ha ayudado desde el primer día, es súper bueno, es un placer estar con él, es alegría pura, constante. Entonces, ha sido muy fácil con él y la relación estaba desde el primer día como Magui y Dani. O sea que la hemos llevado a eso y muy fácil porque él es maravilloso. Y bueno Lucía, como ya has comentado antes, pues ahora en este regreso es una escritora de éxito, que ha escrito cuentos y ha plasmado ahí la vida que tenía hace 10 años con Los Castillos en Valle Perdido. ¿A ti te gusta escribir? Sí, a mí me gusta mucho escribir, sí escribo, bueno, pero hace mucho que no lo hago, pero sí que me gusta escribir poesía, pero he escrito muy poco de poesía, o sea que hace mucho que no lo hago. Empecé a escribir un día una novela de fantasía, pero la dejé apartada porque no sabía cómo seguir, o sea que bueno, me gusta, pero para mí y todas esas cosas, no como para publicarlo ni nada de eso. O sea, es como plasmar mis cosas como Lucía, en verdad, estoy haciendo lo mismo que Lucía, estoy plasmando lo que siento sin ánimo de nada, lo que pasa es que ella tiene éxito. Y bueno, si pudieras elegir otra serie para que regresara, como lo ha hecho Física o Química, lo ha protegido el hombre de Paco, ¿cuál dirías? A mí me encantaría que volviera Friends, o sea, sería muy feliz con Friends, pero esas de Estados Unidos, no sé, aquí en España no lo sé, es que sabes qué pasa, que yo veía muchas series de pequeña que podrían volver, pero eran de Estados Unidos, de Disney Channel, yo veía Disney Channel, no veía, pero bueno, Friends, me encantaría, sería muy guay, muy divertido. Y te vamos a elegir dos cosas, la que tú quieras, dos preguntas, ¿cómo definirías en tres conceptos, o palabras, los protegidos del regreso, o cómo definirías con una canción? Con lo que tú quieras elegir. Vale, con una canción, bueno, con tres palabras diría que es nostalgia, magia, y mucho amor, creo que hay mucho amor en esta temporada. Yo creo que sí, una canción, una canción, no sé, ¿sabes? La de Paradise, de, de, ¿cómo se llaman? de, Coldplay, ah, Coldplay, sí, esa, esa me recuerda un montón, no sé por qué, pero la pondría a banda sonora. Y bueno, pues, la verdad es que, ¿crees que te apetecería volver otra vez si hay otra temporada más de Los Protegidos? Sí, por favor, o sea, por favor, que haya otra temporada, es maravilloso esto, es muy divertido de grabar, todo el equipo es maravilloso, o sea que sí, 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 yo estaría deseando que hubiera una segunda. Y además, todo esto de los efectos, ¿eh? Cómo mejorar la serie, yo me quedé alucinado. Sí, ¿verdad? Es muy bonito, bueno, teníamos además un director de foto maravilloso, que es John Aguirre Sarove, que lo hacía muy guay todo, muy bonito, entonces, joder, es que tiene calidad, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Oye, manda un mensaje a los fans desde aquí, aprovecha para decir algo, los fans. Ojo, pues, que sois un encanto, que muchísimas gracias por el recibimiento, que me lo habéis hecho muy fácil, y que sois los mejores, y que no os voy a olvidar nunca. Gracias por este comienzo. Y ya para ir cerrando la entrevista, más allá de Ahora Los Protegidos, El Regreso, ¿en qué otros proyectos te veremos? Que nos puedas contar alguna pistilla, si vas a hacer una serie, una película o algo. Bueno, pues, acabo de acabar el rodaje de una serie que se llama Heridas, que también es para tres players, no sé si la pondrán en abierto, yo supongo que sí, con Adriana Ugarte, María León, Natalia Huarte, Sonia en marcha, Pau Durá, tiene un reparto increíble con el que he aprendido muchísimo. Son trece capítulos, o sea que, bueno, que a ver qué tal, no sé cuándo se estrena, aún no hay fecha, pero ya hemos acabado el rodaje, o sea que pronto, y estoy súper feliz. Qué guay, pues, encantada, pues, a ver si cuando la saques vienes a contárnoslo. Por favor, sí, se os juro. Y bueno, nuestra última pregunta para cerrar la entrevista, que es la que hacemos siempre, que nos recomiendes series o películas, las que tú quieras. Ah, vale. Pues, mira, os voy a recomendar una que se llama Matar a un ruiseñor, que es muy bonita, muy buena, que tiene el libro también, si queréis leerlo. Bueno, luego, ¿qué más os puedo recomendar? Hay una nueva película en Netflix que se llama Tic Tic Boom, que también es muy buena. Muchas cosas. Ah, bueno, y os voy a recomendar La vida era eso, que son Ana Castillo y Pedro Martínez, que es impresionante. O sea que hay que ver esa película porque es muy bonita. Bueno, pues, Magui, ha sido un placer hablar contigo un ratito sobre Los Protegidos, sobre ti. Muchas gracias por entrevistarme, ha sido un placer. Y perdón por la perra. Nada, eso es la segunda invitada. Cuando me volváis a invitar será más mayor y no dará tanto la lata, ya veréis. Bueno, es normal, es normal, no te preocupes. Bueno, pues, que te vayas todo muy bien, que te veamos en heridas y que vengas a contarnoslo y que se hagas muchas más cosas. Muchas gracias, chicos, que os vaya muy bien a vosotros también. Y desde aquí nos despedimos de todos los que vean esta entrevista y de Magui también, así que un besazo. Gracias, chicos. Adiós. 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 Adiós.